El terrateniente Ramón Puey Redon Aguirre arreaba rumiantes en su remoto rancho. Se aburría Ramón encerrado en su recurrente rutina. Resuelto a romperla, arrancó rumbo a tierras rimbombantes. ¡Arre! Recorriendo Recoleta Ramón reparó en un rodaje y de repente una revelación. ¡Rayos! Resolvió arrimarse al reconocido realizador Rasputin Romanov y correr el riesgo de requerirle un rol de reparto en su relato. Romanov sonrió. ¡Eres atorrante! Y churro Ramón, zorro, le regaló un riquísimo Navarro Correas recelosamente reservado que recordaba el terruño. Y el ruso regodeando se respondió. ¡Rendirás a rodar! Y resultó que en la remake Román se rió arriba. Ramón representó a un terrateniente que arreaba rumiantes en su remoto rancho. Ramón realizado, recuperó su sonrisa. ¿Cuántas R's tiene su vino?